Hola, yo soy Indor González y le quiero mandar un saludo a todos los curiositos Saludos a todos los curiositos BIT de parte de Pepe Garza Sin duda, esta es una noticia muy impactante para el fútbol mexicano y simplemente para todo el grupo OVNI Life y todas las personas que pertenecen a Chivas Uno de los personajes polémicos y que también dio logros a Chivas ha fallecido Es por eso que te traemos algunas cosas y curiosidades que no sabías de Jorge Vergara ¿Qué pasó? Y todo lo sucedido Jorge Vergara, presidente y fundador del grupo OVNI Life de Chivas murió a los 64 años de edad a causa de un paro cardiorespiratorio informó su hijo Amaury Vergara en un comunicado Amaury Vergara mencionó Con profunda tristeza y dolor en mi corazón les quiero comunicar que mi padre, Jorge Vergara Madrigal presidente del grupo OVNI Life de Chivas Trascendió de esta vida a causa de un paro cardiorespiratorio el día de hoy 15 de noviembre en la ciudad de Nueva York indicó el comunicado Mi papá partió rodeado de luz en compañía de nuestra familia llenó de amor y bendició por el profundo cariño de muchos de ustedes que siempre le hicieron llegar Ya hace algunos meses el propietario de Chivas se decía que se encontraba un poco delicado de salud aunque más tarde él y su hijo salieron a desmentirlo Jorge Vergara es uno de los personajes recordados tanto muy polémicos pero que también han dado muchos frutos al fútbol mexicano entre los logros deportivos de Jorge Vergara se encuentran que le dio un estadio propio a Chivas ya que ellos también estaban en el Jalisco junto al Atlas pero él al comprar el equipo hizo muchas promesas a los aficionados entre estas darle un estadio de fútbol propio a Chivas así como también limpiar la camiseta de tantos patrocinadores que tenían y su logro más importante es el haberle dado títulos a Chivas y el más esperado logro del título de Chivas ocurrió aquella tarde entre Toluca y Chivas en donde por primera vez Jorge Vergara se alzaba con el título y logró el campeonato de la Liga MX otro de sus logros importantísimos de Jorge Vergara fue que siempre exportaba jugadores y sacaba muchos canteranos entre ellos el Chicharito Hernández que de repente llegó al Manchester United e incluso hicieron muchos festejos así como también trajeron al Manchester United a México y se jugó en el estadio de Chivas Jorge Vergara también se caracterizaba por ser una persona frontal donde siempre cuando había alguna crisis o polémicas en el fútbol mexicano y principalmente de su equipo salía a dar la cara y mencionaba lo que sucedía así como también hacía algunas declaraciones polémicas pero que él siempre decía estaban fundamentadas en la razón en alguna ocasión le preguntaron que preferiría si al grupo OmniLife que era su empresa o el equipo de Chivas y él fue tajante y mencionó que la empresa OmniLife es la que hace que se pague a todo el equipo de Chivas y toda su infraestructura Jorge Vergara nació el 3 de marzo de 1955 y falleció a los 64 años de edad tuvo una esposa llamada Angélica Fuentes quien también hubo varias polémicas con ella entre el 2008 y el 2015 de hecho se decía que Angélica Fuentes pretendía quedarse con el equipo de Chivas algo que no pasó ahora se dice que Amaury Vergara será el que tomará la batuta del equipo de Chivas otra de las cosas curiosas también es que Jorge Vergara apostaba a los proyectos incluso apareció como uno de los empresarios que financiaba proyectos en Shark Tank aunque él en algunos de sus episodios no adquirió ningunos proyectos él estaba dispuesto a que si había algo que le convenía pues lo compraría o incluso apoyaba en el fútbol mexicano sin duda marcó diferencia con muchas canteranos limpiar las camisetas darle su propio estado a Chivas tener a un equipo competitivo en esos tiempos y conseguir campeonatos de hecho alguno de sus movimientos fue traer también a Johan Cruyff y también salieron un poco mal después y todo regresó a la normalidad y su última era fue con Matías Almeida donde fue y donde se logró un Chivas más espectacular y comprometido así como también le dieron el título de Liga y también el de Copa con Almeida se dice que fue una de las épocas más exitosas de Jorge Vergara y no sabemos si después de su legado volverá a conseguir más logros para Chivas y para la empresa Avni Life hola como están amigos soy Julio Profe y envío un saludo muy especial a los seguidores del canal Curiositos VIP les invito a que no se pierdan su contenido que se suscriban y bueno que lo aprovechen al máximo un abrazo para todos y muchos éxitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!